Hola mis amigos como se encuentran el día de hoy bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues es hora de comenzar la corredera porque les quiero pasar una información de la tienda de dólar general que la tienda de dólar general tiene este un evento que comenzó el día de hoy va a ser por tres días va a ser 24 25 y 26 que viene siendo viernes sábado y domingo que vamos a tener este evento de liquidación yo me había emocionado yo pensé que iba a estar incluido también lo que como lo que había estado anteriormente se acuerdan lo que está en el área como de lo de liquidación como jabón y cosas así bueno pues resulta que no pero de igual manera va a estar bueno este evento yo voy a entrar a la tienda y les voy a estar mostrando más o menos algunos precios les voy a estar mostrando las etiquetas por si usted quiere verificar si en su tienda efectivamente también está participando para este evento pueda hacerlo se supone muchas veces me hacen esta misma pregunta será en todos los estados se supone que sí pero ustedes saben que a veces todo depende del manejador o el manager de la tienda de que si hace quiere hacer el evento o no otra cosa ok vamos a tener un adicional 50% de descuento en cositas que les voy a estar platicando ahorita básicamente es lo mismo que estuvo la semana pasada se acuerdan que estuvo en compra 2 y 1 gratis esas cosas todo lo que le estuvimos mencionando la semana pasada va a estar incluido en este evento con un 50% adicional del precio que ya tienen por ejemplo hay unos estados a las personas que tienen en sus estados lo que es como el 75% descuento en lo que es ropa de círculo de color blanco o de color amarillo círculo y accesorios este van a tener un adicional de ese precio un adicional 50% descuento aquí en el estado donde yo estoy creo que todavía tienen lo que es el 50% descuento ahorita vamos a entrar a la tienda y vamos a verificar y pues ya de ustedes de ahí van a checar el precio en su tienda como les digo a lo mejor va a variar de tienda a tienda eso del porcentaje que tengan antes o que sí que tuviese ya antes rebajado entonces lo que va a estar incluido para que vaya tomando nota ya les dije van a ser 3 días 24, 25, 26 que cosas van a estar incluidas de lo que viene siendo ropa, ropa, accesorios y zapatos van a estar incluidos los colores siguientes que es el círculo de color blanco y el círculo de color amarillo con un adicional 50% descuento ojo con eso también muchas veces en cuanto abre la tienda lo que pasa es que todavía el sistema como que no está bien arreglado y no marcan bien los precios tienen que tener mucho cuidado de que le cobren bien el descuento extra del 50% descuento para eso no va a necesitar cupón ni nada con escanear usted el precio en la aplicación o el producto en la aplicación ya le debe de dar el precio que le debe de estar marcando en la caja ahora que más cosas van a estar incluidas van a estar incluidas las cosas de jardinería también va a estar incluido las cosas de lo del hogar que habíamos dicho creo que era el circulito de color verde y de las cosas de juguetes del agua van a estar incluidos los cuadritos de color rosa vamos a entrar a la tienda y ahí les voy a estar compartiendo más o menos las cositas que van a estar incluidas recuerden siempre de checar con su aplicación los precios y de verificar que les estén cobrando al igual el mismo precio en la caja ok entonces bueno vámonos a otra cosa que se me olvidaba si ustedes quieren esperarse para el día sábado que es cuando tenemos el cupón de gasta 25 dólares y le rebajan 5 dólares de su compra lo puede hacer se puede esperar para el día sábado este y pues obviamente sacarle mucho más provecho a las cosas porque puede utilizar ese cupón ok entonces bueno vámonos a ver qué encontramos espero que encontremos varias cositas para que ustedes puedan sacar captura de pantalla y estén checando el precio con su aplicación ok muchas veces me preguntan también cómo saber si su tienda está con ese descuento que tiene ese descuento muchas veces ponen anuncios aquí en este tienda todavía no se ve que tengan anuncios pero muchas veces los anuncian por aquí o también este ya escaneando los productos como esto que dice que está esto ya había bajado más pues la vez pasada solamente tenía un 25% de descuento en lo que es de jardinería entonces ahorita tiene el 50% nos dice y de ese 50% es cuando lo van a descontar el adicional 50% de descuento ok como por ejemplo le doy un ejemplo este cuesta el precio de 3 dólares regularmente ¿verdad? dice que tienen el 50% de descuento entonces nos quedan a unos 50% con el adicional 50% de descuento que tendrían los productos nos quedan estos porque viene siendo como 75 centavos les muestro ahí el código de barra para que usted esté checando como les digo en su aplicación a ver si le califica aquí no hay muchas cosas pero apenas estoy llegando aquí hay algunas cositas pero lo que me interesa más es checar lo de la ropa y otras cosas que estén incluidas y miren por aquí en esta área todavía tienen algunas cositas ya no tienen tanta cosa de hecho pero si hay algunas cositas por ejemplo esto sigue todavía con el 50% de descuento pero chequenle porque como les digo aquí en esta mesita lo que hay es amarillo y blanco estas cosas en algunos estados los tienen con el 70% de descuento que entonces miren aquí por ejemplo creo que estos valían 5 dólares si no me equivoco si 5 dólares entonces nos quedan a mitad de precio con ese descuento de la tienda que estarían a 2.50 de esos 2.50 nos van a rebajar el 50% de descuento adicionales que vienen quedando como por un dólar y 25 centavos que si no me equivoco viene siendo lo mismo que la vez pasada verdad déjenme les muestro el código de barra para que cheque a ver si en su tienda están con el 50% o están con el 75% de todo corazón deseo que estén con el 75% de descuento para que pues obviamente les funcione mejor la cosa yo esta en la primera tienda que he llegado es la más cerca que me queda pero pues vamos a estar viendo por ejemplo 6 dólares mitad de precio son 3 y de 3 dólares vamos a quitarle el 50% adicional nos quedaría por unos 50% estas carteritas igual te paso el código de barra en caso de que quieras checar a ver si en su tienda lo tienen más rebajado y bueno aquí básicamente puro accesorio más o menos ya le dije cómo está la dinámica aquí vamos a buscar lo que es ropita a ver si hay acá abajo tenían bolsas ya se me había olvidado estas bolsas van a quedar igual que como yo las compré y miren acá hay más estas son como para cuando vamos a la cuponeada estas están al precio de un dólar nos van a venir quedando como por 25 centavos esto está bueno miren acá hay más como de playa y estas bolsitas estas son las que yo agarré la vez pasada ahora me faltó este este color me faltó creo que costan igual déjenme ver ah no esta está un poquito más cara esta 12.50 nos quedaría como a 3 dólares creo esta por ejemplo el precio que tiene este 10 dólares con el 50% que tienen nos queda a 5 y el otro 50 adicional son 2.50 pero aquí les paso bien rápido el código saquenle captura de pantalla y chequen a ver si en su tienda tienen el 75 aquí habían unas cositas de niño y de niña como si necesita ropita les voy a compartir miren aquí hay unas cositas de esto ay aquí hay unas cositas de esto este viene siendo lo que son las cosas del hogar con el circulito de color verde esto tiene también ya el 50% descuento de estas cosas si nos conviene más en esta ocasión porque por ejemplo como este nos quedaría 25 centavos no sé si el color verde en diferentes estados tiene otro porcentaje eso si no lo he escuchado pero les paso por ahí el código de barra también en caso de que si los tengan esto vamos a buscar lo que es ropa miren ropa y aquí tomen capturas de pantalla también porque miren esta por ejemplo dice que tiene el precio de 7 dólares que es mitad de precio de 7 dólares como 3.50 entonces de esos 3.50 le vamos a quitar mitad de precio nos viene quedando como por uno híjole son malísimas para las matemáticas uno y algo le viene quedando el trajecito saque la igual foto a ver si en su estado tienen el 75 estas aquí hay bastantes cosas de bebé casi es lo que hay más mire por ejemplo este también estaría incluido este que es de color blanco también está incluido en el adicional 50% descuento aquí dice el amarillo blanco zapatos y accesorios los zapatos no sé si hay ah miren aquí hay zapatos no los había visto estos puede ser que a lo mejor también en su estado ya los tengan con el 75 déjame ver qué precio tienen esos les quedarían por 2.50 pero a lo mejor se les quedan más barato le voy a pasar el código de barra por en caso de que los quiera checar quizá si le quedan más baratos a ustedes en su estado eso estaría súper bien ahorita les voy a mostrar mira aquí está todo esto todo esto este color estos también el mismo color ese y de ropita que hay más que nada de niños me habían comentado que en el estado de Texas no me acuerdo qué ciudad era pero este estos productos también estaban en rebaja estos yo no sé que estén incluidos con el descuento adicional pero si le quiere checar el precio a ver qué porcentaje tienen en su tienda lo puede checar ok bueno vamos a seguirle por acá que es mira zapatos aquí hay más todo esto todo esto está incluido en el adicional 50% de descuento ok vamos a mostrarles por aquí esos a mí la vez pasada no me salieron con el adicional solamente estaban a 50% de descuento entonces hay que echarle un ojo a eso esto es lo que todavía se quedó es lo que casi básicamente saldría igual es lo que se quedó igual con el 25% de descuento que vienen los cuadritos de color rojo rosa perdón rosa esto por ejemplo esto no nos conviene mucho la verdad porque solamente tienen el 25% de descuento de parte de la tienda y aparte el otro descuento adicional pero les puedo dejar el código de barra también en caso de que ustedes quieran checar en su tienda pueden checar a ver que si les conviene o no les conviene ahí están por ejemplo esos juguetitos esos otros entonces vamos aquí a esta área bien rapidito porque acá de este lado había más zapatos que ustedes pueden este checar también había visto unas bolsas no me acuerdo cuáles serían miren todas estas mochilitas esto está bien pero bueno vean estas no las había visto y no las tienen marcadas no las tienen más bien acomodadas ahí estas mochilitas me gustaron vean estas también nos vendrían quedando como por 250 pero si llegaran a tener en su estado que sea uno de sus estados que tenga el adicional 75 le va a quedar mucho mejor ahí le paso esta esta negrita no esta es azul esta es azul entonces no son todas no son todas las que están incluidas pero déjame ver estas estas no dicen estas no están funcionando esto es otra harina de otro costal como dicen de zapato aquí hay esto está incluido estos están incluidos de círculo S como que las cajas están revueltas y pueden ver el barache creo que es el que está incluido ahorita no este es verde que raro pero todo el que tenga el circulito de color amarillo es lo que usted va a estar buscando amarillo y azul en zapatos accesorio y ropa entonces bueno mis amigos yo ya les pasé el dato por aquí ahora este pónganse a checar con su aplicación a ver si les funcionan las ofertas a ver qué tal qué descuento tienen ahí me cuentan de qué estado me ven y este qué porcentaje ustedes tenían espero que les haya gustado y les haya sido útil esta información de todo corazón les deseo que les vaya súper bien que estén bien que tengan un excelente día y pues bueno nos vemos en la próxima adiós gracias